¡Qué grata sorpresa, Rubén! Le presento uno por uno. ¡Uno por uno! ¡Atención, público! ¡Atención! Ahorita que yo la vi llegar, se tiene que unir a este grupo de chicas. ¡Claro! Porque ella es una tóxica. ¿Tóxica? Tóxica. Y ella lo dice, por eso quiero estar aquí. Tóxica. Y lo dijo, soy regia tóxica a nivel nacional. Una mujer de fuego. Por favor, vamos a dar la bienvenida. Desde triple A. ¡Con ustedes, Flames! Señoras y señores, se encuentran con nosotros Flames completamente en vivo desde la triple A. ¡La tóxica! ¡Número uno con México! ¡Lady Flames! ¡Lady Flames! ¡No muzzle, hermanos! ¡Ya duele! ¡Orgullosamente regiomontana Flames! ¡Toma, toma, 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 demasiado! Y aparte no viene sola, Flammer, ¿cómo estás? Viene con uno de los hombres que hoy en día se ha vuelto más popular. Ya ha estado aquí.